El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se refirió al paro que convocó y ya ratificó Hugo Moyano para el próximo miércoles. Está muy claro y está sabido y vivido por todos de la más absoluta libertad de expresión y de manifestación que hoy tenemos en la Argentina. Entre ellos, por supuesto, el pleno respeto del derecho de huelga. Forzar una situación, este paro de camioneros sin pensar en todo lo que hemos logrado, cómo debemos defender lo que hemos logrado y en un contexto mundial como el que estamos viviendo, me parece por lo menos una visión escasa, una visión muy sectorial y muy individual, que no es lo que merecemos los argentinos. El planteo referido al tema de asignaciones o del mínimo de ganancias, me parece que no requiere este tipo de respuestas. Es un tema que ha estado permanentemente en la mesa, nosotros conocemos esas demandas y se pueden procesar de muchas otras formas sin necesidad de hacer y de llegar a esta expresión. Tenemos que estar unidos, fortalecidos para enfrentar los desafíos que una crisis internacional nos está poniendo por delante. Así que yo espero que haya un espacio para la reflexión.